Hola amigos, hoy vamos a hacer esta pulsera que está hecha con los aritos de plástico Enseguida el tutorial Necesitamos varias argollitas de estas Estas argollitas las vamos a forrar y solamente lo voy forrando con puros medios puntos Todo alrededor hasta que se llene Así se va viendo Y al final se van a ver como estas Y bueno, necesitamos unas 12 argollitas forradas de los colores que ustedes elijan Ya que todos los aros han sido forrados Vamos a unirlos con, bueno yo voy a utilizar en este caso, hilo color negro Y vamos, yo voy a empezar con estas argollas verdes Me aseguro de que las tengo del lado del derecho Entonces empiezo aquí a hacer 4 medios puntos 1 2 3 Y 4 Y ya después Tomo otro anillo Y también me aseguro de lo mismo Que lo coloco del lado del derecho Y lo vamos a unir al otro aro con medio punto Entonces Pasamos el cancho por el aro anterior Y ahora Por el otro aro que vamos a pegar Medio punto Y vamos a hacer 3 medios puntos ahora en este aro El que recién pegamos 1 1 2 3 Tomamos otro aro De diferente color Y repetimos el paso También lo unimos acá con medio punto Y después 3 medios puntos Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo estos pasos Hasta que unamos todos Law Intro 4 5 5 5 6 6 9 11 12 11 Y ya está. Aquí ya coloqué la última argolla y ya nada más repito lo que hice con la primera, que comenzamos con 4 medios puntos. Aquí también voy a terminar con 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. El siguiente paso es que vamos a subir con una cadena y vamos a hacer vueltas de medio punto, unas 4 vueltas. Entonces comienzo inmediatamente en esta puntada y voy a ir regresando con medios puntos. Vamos a ir regresando con medios puntos por todo el collar hasta llegar aquí. Aquí ya voy llegando al final del collar y lo que voy a hacer es regresar otra vez, subimos con una cadena. Entonces subimos con una cadena, le damos vuelta otra vez al collar y volvemos a regresar con medio punto. Una vez que hayamos llegado al final, vamos a volver a subir con otra cadena y volvemos a regresar. Necesitamos aproximadamente lo de media pulgada, que serían unas 4 o 5 vueltas. Aquí ya terminé lo que es aproximadamente media pulgada de vueltas de medio punto. Bueno y después de obtener este ancho de puntadas de medio punto, vamos a cortar el hilo y ocultamos el exceso. Y vamos a repetir los mismos pasos en el otro lado. Vamos a colocar el collar así, con los aros hacia arriba. Y vamos a repetir el paso que hicimos acá, que es empezar haciendo 4 medios puntos en este aro. 1 2 3 Y 4 A esta altura vamos a traer el otro aro, el rosita, y vamos a unir los dos. Vamos a pasar el gancho primero por el aro rosita y luego por el aro amarillo. Y los vamos a unir con un medio punto. Después, hacemos aquí 3 medios puntos en el aro rosita. 1 2 3 Traemos el aro de otro color, en este caso es el café, y los vamos a unir con medio punto al otro aro, en este caso el rosa. Y 3 medios puntos en el aro café. 1 2 3 Traemos el aro del otro color, y lo unimos, pasamos el gancho primero por ese, y luego por el aro anterior, y los unimos con medio punto. Y bueno, ya vieron que de esta manera se van uniendo del otro lado, vamos a repetir el paso hasta que lleguemos al último. Cuando venimos el último aro, vamos a hacer 4 medios puntos. 1 2 3 y 4 Y aquí subimos con una cadena, le damos vuelta, y regresamos con medio punto. Es exactamente igual a lo que hicimos aquí. Y necesitamos dar las mismas puntadas que dimos aquí, para tener el mismo grosor, en ambos lados. Así termine el brazalete. Y ya solamente me faltaría agregar un gancho y un botón para abrochar el brazalete, y así luce. Voy a agregar el gancho más o menos a esta altura. Ahí di dos, 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 dos cadenas, y me regrese con medio punto. Vuelvo a hacer otras dos cadenas, y regreso aquí. Para hacer otro medio punto, otras dos cadenas, y me regreso aquí. Para hacer otro medio punto, otras dos cadenas. Y ya solamente voy a cerrar aquí, como a esta altura, con un punto deslizado, y estamos listos para cortar el hilo. Y del otro lado, voy a agregar este botón, para que se abroche así. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Regalenme un like si les gustó, comparten este video, y suscríbanse. Los invito a suscribirse a mi canal, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial.